El Ayuntamiento de Segovia está haciendo un esfuerzo importante en algo que no le compete. Es decir, la cubierta del Domingo de Soto, como cualquier otra cubierta de cualquier otro colegio, no nos corresponde realizarla a nosotros. Nosotros en su momento, por la buena voluntad de la concejala de Educación, asumimos un compromiso de reparar una parte de la cubierta, ayudando una vez más a la Junta de Castilla y León. ¿Y con qué nos paga la Junta de Castilla y León? Pues nos paga recriminándonos que no reparemos toda la cubierta. Nos acusan de no ejecutar la reparación de toda la cubierta. Y, por tanto, en este caso sucede algo que a mí me da tristeza. Y es que, en vez de agradecer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento en algo que no le corresponde, porque igual que nosotros no decimos a la Junta de Castilla y León que pinten los colegios, los colegios les tiene que pintar el Ayuntamiento de Segovia, pero las cubiertas las tiene que reparar la Junta de Castilla y León. Y si encima las repara el Ayuntamiento de Segovia, nos reprochan que las reparemos. Yo creo que la próxima vez lo que tenemos que hacer es no reparar absolutamente nada, que le corresponda a la Junta de Castilla y León su responsabilidad, que la asuma, que ya no nos diga que no tiene dinero porque después de los 8 millones de la faisanera ya no puede tener esa excusa para los próximos años en la ciudad de Segovia. Y, como digo, lamentar una vez más la actitud en contra del Ayuntamiento de Segovia que ha adoptado la propia Junta de Castilla y León, en vez de agradecer, como digo, el esfuerzo que desarrolla el Ayuntamiento de desarrollar algo que no nos corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!